Haciendo cardio en tus labios aprendimos a salirnos del rebaño sin horarios cual mendigos y seguimos con ovarios con pelotas por el barrio y por la tropa aprendiendo de derrotas entre copas y brazos derrotas recuerdo subir tu falda buscando el cielo luego me busqué a mi mismo me encontré y me dejó por celos recuerdo follar a perro tirándote del pelo abusando de tu culo con los dedos vibrato y cigarro ron con hielo ya sin miedo que quiero soñar despierto y me arrepiento cuando me despisto y pienso en su cuerpo el niño listo que se comió todo el pienso y ahora rechisto por no tener almuerzo fue fugaz fue hardcore my friend según levantamos el vuelo nos estábamos estrellando es panel y ahora que si estoy roman el hipócrita contando la verdad absoluta cuando su vida es una incógnita buscando una brújula así la mía está rota le dije eres mi novia pero eres libre y se puso las botas nunca machistas y masocas soy un perro no tu mascota un cero a la izquierda es un quiero y no puedo un mierdas y un idiota ahora diles algo que no haya dicho tía darle la vuelta a la tortilla y dile a todos que la culpa fue mía y si me repito hablando siempre de lo mismo cariño debo ser más rencoroso que mourinho y que alivio escapar de esa guerra como un sirio y de algo sirvió aprendí a no guardar el sitio a la que se va en el primer plato se limpió y tiró el trapo en una lágrima le salí barato y yo pagando el pato sin pasar página chapó hoy retrato al querido sabor amargo traje y comedia y anonimato aparentando ser felices aquí en el plato luego ni nos saludamos como termina el teatro si te pregunto por las mujeres supongo que me darás una lista de tus favoritas puede que hayas echado unos cuantos polvos pero no puedes decirme que se siente cuando te despiertas junto a una mujer y te impade la felicidad eres duro todo pasa aunque todo pesa al final casan las piezas a la caza tirando triples buscando princesas sin ser felipe cuando me van las locas serlock las dejé por estarlo y estuve con ellas por serlo quitándole el velo seguimos en vela hasta yo con pella don juan y don fey haciendo el amor en modo guerra a dan y eva parece distinto la cosa se pone seria pero me rindo porque todo terminó en tragedia y pa echarte menos de menos volver al veneno tequila en la vida y ron con hielo pon barceló viviendo modo suicida ya no se que espero ya sabía que dolería el salto mortal desde el tercero no nos tragamos el orgullo y termina un empate o eso me digo pa no admitir que me ganaste echando el último en vez de hablar de lo nuestro par de cobardes y rompiendo el vínculo que creamos antes y aunque en este último ya no me muerda el cuello los dos sabemos que este último es el que más se recuerda luego los dos tenemos cicatrices ya sabemos de que va este juego aparentar ser felices saliendo con otro al ruedo que no será ni la mitad de la mitad pero no importa pasemos un buen rato y luego como si no me conozcas no me digas tu nombre y no le pongas la fecha que esto es una noche loca espero que lo entiendas y ya sabes román se secó ya no llora ya no reza coméndole el coño mientras me como la cabeza luego comiendo techo ya me empaché pensando en hacer las paces pensando lo mejor pa que historias corrientes historias de parque prima de serpientes parlantes y manzanas prohibidas sin príncipes valientes ni princesas dormidas ya sabes somos mendigos borrachos y muchachas enrabes si te pregunto por el amor me citarás un soneto pero nunca has mirado a una mujer y te has sentido vulnerable ni te has visto reflejado en sus ojos